Con el dolor futbolero a flor de piel, con la emoción del partido recién terminado, y porque es muy difícil explicar fracasos. A veces yo tengo grandes discusiones con los futbolistas y con los entrenadores que dicen, ustedes venden con el escándalo. No, lo que vende es la victoria. Los récords de venta de los diarios y las revistas y los suplementos es cuando el equipo sale campeón, no cuando se va al descenso. O no cuando le va mal. Lo que le pasó a Argentina, Macá, sentado ahí donde está hoy Cassini, con otra escenografía, me dijo, el fútbol es lógico. Viste, porque nosotros venimos de la formación, venimos con el fútbol, no tiene lógica. Siempre tiene lógica. Y sí la tiene. Siempre tiene lógica. Sí la tiene. No solamente el juego dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. Argentina está... Es cierto que está en un proceso de recomposición que debe tener un año, año y monedas, que es desde que asumió la nueva AFA. Pero entre mundial y mundial, hubo tres entrenadores, hubo tres gobiernos de la AFA, hubo una votación que terminó empatada cuando los concursantes eran número impar. Hubo dos técnicos, Martino pegó un portazo en un momento en el que el equipo estaba jugando bien y él le había encontrado la mano. Llegamos, de hecho, a la final de la Copa América 2016. Pasó Bausa, designado por la anterior comisión directiva. Llegó Tapia, barrió con todo y ahí arrancamos. Los problemas de las inferiores. El tema, sí, claro, la destrucción del proyecto de inferiores que hizo José Pérgaman, del cual hablamos en estos días. Todo eso se puede hablar como los problemas macro, digamos, los problemas más serios que terminaron con un 0-3 en un mundial. Después podemos analizar el error técnico de Caballero, podemos analizar la cabeza del 10, de la que hablamos antes. Siempre cae impedir que hablamos antes. Yo te dije, la cabeza del 10 me preocupa. Los chicos de la Superliga, como bien decía el título, son los que llevaron la pelota. Mesa, Pavón, Acuña, Acuña se fue hace poco. Tagliafico. Tagliafico, qué sé yo, algunos más que me ayuden ustedes y nombramos. Enzo Pérez, Enzo Pérez, que en la selección es un jugador y en River es otro. Y nada más. Ni Macerano, ni el Cunagüero. No les voy a caer encima porque, digamos, yo les tengo mucho respeto porque llegaron a tres finales. Estoy hablando en particular de lo que fue hoy. Qué sé yo, alguno más. Pero la verdad es que los que pusieron la cara fueron los jugadores de la Superliga. Yo me acuerdo de Niembro, siempre hay un recordado, hay un recordado, 12 minutos de Niembro, post-derrota y eliminación de la Copa América 2011. En Santander, en Uruguay. En donde habla de los obreritos de acá. Bueno, los obreritos de acá fueron los que pusieron la cara hoy en una derrota muy dolorosa. Pero que nos invita a pensar en que es un lamentable fin de una generación brillante de futbolistas. El fin llega porque, por esto que he contado, por estos problemas, porque hoy se jugó muy mal, porque no se acertó, o se perdieron marcas, el arquero se equivocó en el primer gol y demás. Pero no nos tiene que tapar el bosque eso. Tampoco tenemos que hacer una carnicería con los futbolistas. Tenemos que analizar a todos, empezando por Messi, a quien se le teme a la hora del análisis. Muchas veces en la comparación, todo el mundo dice, ¿por qué Maradona esto, Maradona aquello? Maradona logró que nos emocionara el casamiento de Dalma, que fue hace poco. Messi no lo logra por actuaciones como estas. Pero no por prestaciones como la de hoy, sino por actitudes como la de hoy. No puede ser que la pelota la lleve más un pibe que tiene dos partidos en la selección más que él. No puede ser que se comprometa más a Cunha que Messi. No puede ser. Es lógico que lo van a marcar. Pero hoy tenía opciones. Hoy la selección quería tenerlo a Messi. Siempre dicen, y yo estoy en desacuerdo con esto, que Messi juega solo. No juega solo. Hoy los que jugaron solo fueron los compañeros de Messi, porque no jugaron con él, no lo tuvieron a él. Y quiero empezar por él, porque sería muy fácil empezar por, no sé, por Mercado, que no marcó a Manso, que se vino a jugar en el primer tiempo, por Caballero sería fácil. Lo de Caballero fue una falla técnica en la cual es toda del arquero. Toda. Le pudo haber pasado a cualquier arquero también. No es que la pelota se le fue por abajo, que cortó mal a un centro. Es una falla. Le pegó mal a la pelota. Le puede pasar a cualquiera. Así que bueno, nada. Quería empezar por eso, porque digo, no quiero, y ya abro el juego, que andemos bordeando el análisis y no toquemos donde tenés que tocar. Porque hablamos de Diego antes. Diego estaba con la responsabilidad del equipo siempre. Y los compañeros de Diego, los que hablan, Rugger y todo, decían que la presión se lo llevaba a él. Y ellos jugaban más sueltos. Acá es al revés. Acá es al revés. Así que bueno, ojalá que podamos salir de esto. A mí me llamó mucho más la atención, no solamente que jugó mal, sino que no participó. Vos decime, en cada tiempo, si él tocó, vos me decís, bueno, la pidió 25 veces, encaró, se la quitaban, se lo matió, le fue afuera, le hicieron falta, lo cortaban. Ojalá, no participó. Eso es lo llamativo. Yo no pido que le pegue una pida a un rival, no pido que lo hagan echar como Diego en el 82. No, pero que juegue como lo hacía siempre, como jugando, que la pida de última te la quitan. No, pero lo que tiene que hacer es levantar la cabeza, porque está todo el día con la cabeza para abajo, hasta en el himno tiene la cabeza para abajo. Porque si no, no contagia a sus compañeros. Muchachos, yo, esto ya lo dije, no me quiero arrojar ningún mérito, porque Messi se me jodió del mundo, eso sería estúpido. Cualquiera que discuta Messi. No, 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 no. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, no, no. Porque digo, vamos a ver, porque si los títulos de Ronaldo son más grandes que los de Messi a nivel individual, entonces empecemos a sospechar. Eso ya es más fino. Si técnicamente es más Messi que nadie te lo discute que comparar con Ronaldo. Yo como evalúo resultados a favor y en contra, hoy Ronaldo tiene más. El último año tiene más. Está bien, por eso. Yo iba a que, más allá de lo que es como jugador, que es indiscutible, yo no me banco... A ver, había un título que decía los pibes de la Superliga. La pelota en Argentina y la cara en Argentina en una derrota que es un papelón de un ciclo que para mí, no quiero usar una palabra ofensiva, también lo dijimos antes. El ciclo San Paoli es un papelón. Por todo. Cómo se manejó afuera, cómo se manejó adentro, por cómo se filtraron las cosas. Yo lo vengo diciendo, esto es un papelón. Pero lo de hoy puntualmente... Mesa, Mesa, Tagliafico, Acuña, Pavón, poniendo la cara, y Macherano y Messi escondidos los dos. Escondidos los dos. Es que jugar a pelotas, ¿sabes alguna vez? Que vos cuando se te va el mundo porque perdés, y perder es que se te caiga el mundo abajo. Ah, le gusta a quien le guste. Pero chavo, un segundo. Vos tenés que pedirla. Dame la que algo hace, tirame un centro, no sé, algo, algo. ¿Sabés por qué no empecé por San Paoli? Pero bueno. Déjame que te diga algo. ¿Sabés por qué no empecé por San Paoli? Porque es lo más fácil. Digamos, yo he parado acá diciendo San Paoli armó mal el equipo. Digamos, es lo más fácil. Pero por supuesto. Ah, bueno, bueno. Pero por supuesto. Lo que pasa es que todo... Ni lo nomás. Todo hablán de San Paoli. No es que no empezaste. No, no, no. No, no, no. El ciclo es bochornoso, chavo. Perdón, perdón. Es bochornoso lo que hizo este hombre. Y su cuerpo técnico. Déjame terminar. Los papelones hicieron. Déjame terminar. Y nosotros tratando de sostener, de no contar de más para no... Déjame terminar. Un papelón. Déjame terminar. No estoy diciendo que haya sido bueno. Este hecho fue muy malo. De hecho, cuando vos perdés... Acá te lo resolvió a mí, las vueltas. En cualquier lado. No, no, no. No lo mencioné. No porque crea que no tiene culpa. Tiene toda la culpa que ustedes le quieran otorgar o las razones que ustedes quieran. Lo que pasa es que lo que yo veo... No es que yo sea justiciero. Lo que yo veo es que muchas veces se bordea y no se habla del 10. Eso te da razón. Porque es más fácil hablar de San Paolo y que de Messi. En este mundial... Lo de Messi, hoy, fue tremendo. Digo, a mí me dolió en el alma verlo así. Pero de arranque nomás. Siguiendo con lo de Messi. Siguiendo con lo de Messi. ¿Qué le puede haber pasado? ¿Qué podríamos decir? Porque tenía una cosa... Hoy sorprendió realmente. Yo hace muchísimo... No sé si nunca lo vi jugar de esta manera. ¿Sabes qué van a decir? Que no lo acompañaron. Van a decir que Marco Rojo jugó más el partido pasado. Que en el otro mundial el rumbo del... Ese es el concepto de... Rodrigo Palacio. Cualquier cosa decimos con tal de no decir nada de Messi. Rodrigo Palacio, Marco Rojo, Higuaín, todo el tiempo. Acá el entrenador es el principal responsable porque se arma y desarma. Gane o pierde. Después vino la cuota parte importante que a mí no me gusta porque tengo algunos conceptos. No más que código son principio. No me gusta pegar un equipo que está en el piso y todavía tiene chance. Para mí está fuera. Por más que haga cuatro goles con Nigeria, me gana Nigeria. Pero digo, algunos jugadores de este plantel, los más grandes, los que tienen que agarrar la bandera, una patada, un grito, pedir la pelota, jugar o pegar. No aparece... No hay falta carácter. Es un equipo liviano. Cualquier equipo con menos. Hasta Perú perdiendo. Metía dos, tres centros a la olla. Es un equipo que no cree en lo que está haciendo. Bueno, pero no se escapen de Messi, chavo. ¿Qué le puede haber pasado? Opinemos cada uno. ¿Qué le puede haber pasado? Ese es el abanderado de la no creencia de lo que está haciendo. Lo que pasa es que hay pibes que se juegan en el futuro. Messi no se lo juega en el futuro. El futuro se lo juega a Messi, se lo juega a Pavón, se lo juega a Cunha, se lo juegan los demás. No Messi. Chavo, hay otros jugadores que tampoco se juegan en el futuro y distintos. A mí me llamó la atención. Yo nunca lo vi a Messi. Así. ¿Cómo pasó hoy? ¿Cómo pasó? No, no, no. La selección, hablemos de la selección. Así no. El día que robó el penal en Estados Unidos se fue a sentar al banco a estar con tu compañero. Pero en el partido la pedían, caraba, se la quitaban, le daban una patata. Y en la final con Alemania Rungol estuvo más cerca. Hoy la verdad le faltó a Alba porque yo soy compañero de Messi, como decía, yo le dije al pollo el otro día. ¿A quién hay que dar a Cera? A Messi. ¿A quién hay que dar a Cera? A Ronaldo. Si yo tengo el mejor equipo acá y en el equipo se la doy acá. Tengo al Chavo, se la doy al Chavo. ¿A Raúl? Se la doy a Raúl. No se la doy al Pato Donal. Entonces, si mi referente se me cae, estoy listo. Estoy frito. La verdad que defender a Messi en esta posición y después de este partido es sumamente difícil. Casi te diría que imposible porque este partido fue muy malo. Fue muy malo. Esa que más se le pide. Además, por lógica. Y además es a que más se le pide. Pero el entrenador pergenia una estrategia. Digo eso primero, primero, que se me escuche eso. Es indefendible el partido de hoy. Ahora, yo lo prefiero a Messi no yendo a buscar la pelota entre los centrales. No, yo prefiero que la agarre siempre. No, yo prefiero que la agarre siempre. No, yo prefiero que la agarre siempre. Yo no quiero que la agarre nunca. La agarre siempre, Fede. Yo no escuchaba a ustedes cuando veíamos el partido. Mejor que no la agarre. No, agárrala. Lo quiero a Messi en situación de hoy. Es un fantasma si no la agarra. Yo entiendo lo que quiere decir Fede. Vos querés decir lo siguiente. Probablemente hoy haya pasado algo de eso. Vos querés decir lo siguiente. Es muy probable que lo hayan planteado de decir a Messi vos no vengas tan atrás. Quedate ahí. Ni siquiera pudo tocar una pelota. Por eso a mí me llama poderosamente la atención. En serio te digo. No, no, no. Nunca se lo vi. Tuvo un partido para dos puntos. No la tocó. Partido de dos puntos tuvo. Falta de compromiso. Pero pasa que a la vez no lo tuvo hoy en el partido. Pero pasa que escúchame, Renan. No se vayan a manchicor. A la vez es que es muy difícil porque yo dije hoy algo sumamente objetivo que hasta acá no había dado la talla que Ronaldo había jugado mejor que Messi y casi me mataba. Y bueno, era algo objetivo. ¿Me permitís? Tiene otro. Tiene otro. Ronaldo jugó mejor. Hasta ahora en el mundial no quiere decir que seamos Raúl no habló hasta ahora. Vivimos el partido todos juntos. Pero habló bien cuando vio el partido. Dijo cosas interesantes. Sería bueno que las repitas. Si podés. No, no, no. Se puede contar todo. No, no. A ver. Yo puedo decir algo que puede llegar a molestar o no. Yo creo que y coincide un poco con lo que vos dijiste al principio, ¿no? Que todo ciclo a veces llega a su fin en algunas cosas. Tiene un final, claro. Tiene un final y yo creo que todo lo malo que se hizo tres años para atrás, cuatro años para atrás, todo llega a su momento, ¿no? Se paga ahora. Le pasó a Brasil, le pasó a Alemania, le pasó un montón. A Italia. A Italia. Hay que barajar y dar a Italia mismo. Que va afuera. Yo creo que barajar, dar de nuevo, estar tranquilo. Y bueno, duele. Duele, va a doler, obviamente, si nos toca quedar afuera aunque todavía tengamos una luz para poder entrar. Porque, a ver, está la posibilidad, está. Así que bueno, tendremos que esperar y rezar para que mañana se den algunos resultados y bueno, y ver qué podemos llegar a hacer. Pero sin ningún lugar a duda hay que tenemos que pensar de acá en adelante, ¿no? La gente pregunta qué resultados se tienen que dar porque la verdad ahora ya pasó, ahora hay que mirar para adelante. Mañana a las 12 del mediodía juega a Islandia Yo prefiero que gane Nigeria. Bueno, si gana Nigeria, Nigeria se va a tres puntos. Argentina tiene uno, Islandia tiene uno y Croacia ya se clasificó tiene seis. La última fecha, cuando terminé el programa que me encargaba el martes 26 de junio, cumpleaños de mi hija, Mili, justo. Argentina, si le gana a Nigeria, ahí está, si le gana a Nigeria. Se va a cuatro y Nigeria queda con tres y clasifica. ¿Cuántos goles tiene que hacer Argentina? No, no importa, se va a diferenciar goles. ¿Y cómo tiene que salir Croacia contra... Supuestamente ahí habría que barajar porque también va a tener goles en contra porque Nigeria supuestamente le ganó. Croacia tiene seis, Islandia uno, Argentina uno, Nigeria cero. Claro, claro. Si Islandia gana, chau, ¿no? Si Islandia gana, chau. No, no, chau no. No, no, no. Chau no. Se va a cuatro. Si Argentina le gana a Nigeria se va a ganar. El tema que ahí hay que... Corta los goles. Pero ahí te dejan afuera, que ya te lo diga así. Pará, pará. Te dejan afuera. ¿Quién te deja afuera? Croacia y te dejan afuera. Quédate tranquilo que te dejan afuera. Raúl, lo que te decía antes, estamos sacando el cálculo si empata al otro... ¿Cuándo ganamos nosotros? Ah, bueno. Es el drama. No nos vendiemos. Por supuesto que hay que ganar a Nigeria. Eso es lo que estamos analizando. Raúl, eso por supuesto. ¿Por qué crees que a Messi le pasó esto? No, no. Porque yo... No es que estamos hablando mal ni bien. No, no, no. Está claro. Porque ya sabemos que es un genio extraordinario. Ese amativo es lo que le pasó. ¿Cómo lo explicás? Yo creo que el embudo... No se banca la presión, decís vos, a nivel de la selección. No, no. A nivel de la selección, porque en Barcelona sí, pero en Barcelona lo mira, le dan la mano en Barcelona. Yo no creo que... Depende del autógrafo. Acá le dan. Pero no lo marcan como lo marcan en Sudamérica. A ese nivel no crees, pero hoy jugó con europeos también. Bueno, está bien, pero el europeo, este equipo, yo la verdad me sorprendió. Bueno, pero yo no creo que... A no jugar. A ver, yo creo que el embudo donde se metió... No, no, no... No lo favorece. No lo favorece. No lo encuentra ahí. Se metió atrás del 9. En el primer tiempo se metió atrás del 9. Se fue para el lado de la derecha en un ratito, no encontraba la pelota. Se metió de vuelta para el medio, no encontraba la pelota. Se metió para la izquierda, no encontraba la pelota. Los compañeros como que querían filtrar y no podían, porque es difícil meter la pelota ahí adentro. ¿Entendés? Cuando ellos... Si vos mirás una imagen, ellos desde un momento eran 6 parados atrás, 3, después salían como aviones para adelante. Ya lo sabíamos eso, ¿no? Que ellos iban a salir de esa manera, que tenían a sus jugadores para salir. Y desde ese momento, y yo creo que a él, cuando no empieza a ser protagonista de los primeros... Claro, cuando no empieza a ser protagonista de los primeros 15, 20 minutos de un partido, de un partido es como que se empieza a desmoronar él anímicamente, a fastidiarse, a enojarse con él mismo, con el equipo, con no sé con qué, porque no lo conozco. Pero él tiene que llevar la bandera. Claro, es difícil explicarlo. No tuvo esa rebeldía, Raúl, de decir, no la recibo allá arriba, vengo hasta abajo. Y además... Y la toco tres o cuatro veces, ¿viste? Y además cae... Eso es lo que me llama la atención. Cae, digamos que el equipo todo fue un desastre después del gol. Después del primer gol. Porque hasta... Después del primer gol. Después del primer gol. Hasta la fatalidad, si querés. Pero eso es una fatalidad. Podríamos analizarla también, ¿no? ¿A qué momento fue el gol, Chao? A los cuatro o cinco. Eso también podríamos analizarlo, pero hasta la fatalidad del gol, te das cuenta... El equipo era una cosa, aún con Messi bajo, el equipo era una cosa... Esa es la prueba. Y después de eso fue un desastre. Esa es la prueba. Pero, pará, déjame decirte que yo hice una pregunta. No te vayas de ahí. Esperá un poquito, esperá. Es que estoy esperando todo el tiempo. Porque no pudiste un tema, como para conversar, lo que creo es que eso que vos acabás de marcar es lo que da la pauta de que el equipo no es tal. ¿Y no? La falta de... Digamos, cuando vos le haces un gol o le pasa algo... Viste que a veces te puede pasar que te haga un gol y pierde uno a cero. Se cae. Le pasó con Islandia. La Islandia le empató. Yo estaba mirando el partido con Islandia y digo, no lo ganamos más. No lo ganamos más. El día que pateó el penal, mal, mal, con la cabeza caída, con esa actitud de cabeza gacha... Eso que vos viste contra Islandia yo hoy lo vi pronunciado. Ahora metí lo segundo. Hoy lo vi pronunciado. ¿Qué otra cosa ibas a decir? No, lo que digo es que es difícil encontrar la lógica a lo de Messi porque la verdad es que Messi tiene buenas y malas, tiene más buenas que malas. Entonces, entender un partido tan malo casi que no tiene lógica. ¿Viste? Casi que no tiene lógica. Ahora, el chavo dijo el fútbol tiene lógica. Honestamente, y esto no es ninguna chicana, no entiendo dónde radicaba la fe de que el equipo iba a aparecer en algún momento. El corazón. Bueno, pero no tenía ninguna lógica. El escudo con la camiseta. La lógica era esta. El escudo con la camiseta. La lógica era esta. No había equipo en ningún lado. Como dije en el programa, el 50 y 50 se rieron todos. No, no, bueno. Porque vos decían, ¿en qué te basás? Claro, en el corazón, en la Argentina, pero vos... Un poco de gracia. No, no, claro que queremos, pero después, ¿en qué te basás? Muchachos, otro tema es, discúlpenme, ¿no? Porque a veces se ningunea la opinión de cualquier... Está bien, nosotros estamos acá para opinar y no el público. Sí. 40 millones de argentinos pedían Armani. San Paoli, Armani. No era tan difícil. Bueno, no. El tipo, poné, que no juega nunca, igual que Romero, que no juega nunca. Poné a Armani, que juega todos los partidos y ataca hasta el viento. Le tirás con viento y todo nada. Esa es la más fácil. Ponélo a Armani, el arquero tiene que agarrar con la mano. Esa es la más fácil. Con los pies que le agarre Messi. Sí, con el error con el pie. Le error con el pie, no con la mano. Y por eso. Es una pelota fácil para el caballero. No era una pelota tan difícil. Pero es una pelota que hicimos algo. Es una cosa que... Es una falla técnica que le puede pasar a cualquiera. No es que la pelota... Tal vez no le pasa a un arquero con continuidad. No es una cosa que le pasó que la pelota le fue por abajo. Digamos, no es una falla con el pie. Chavo, son los dos partidos. En la primera tuvo una salida bien falso. La deja fuera por el partido no podés. Por eso. Por eso te digo, tal vez no le pasa a un arquero con continuidad. Hay técnicos. No, no, no. No puede pasar a un arquero con continuidad. Pero bueno, vos tenés la chance de... Esperá, vos tenés la chance de... O sea, se te lesiona el arquero que... No quiero entrar en Chicana. El arquero que no quería poner, pero bueno, y que yo tenía entendido que no iba a atajar, el chavo dice que sí que iba a atajar, pero no importa. El que no tenía continuidad se te lesiona. Listo. Se terminó un problema. Que fue Romero. Y tenés tres arqueros. Dos que atajan y uno que no ataja. Ponés al que no ataja. Es raro. Bueno, por eso te digo que hay técnicos... El fundamento para poner al caballero es raro. No hace falta ser tan científico para ser lógico. Es más, te pregunto, tenés el 1% de posibilidad de clasificar. Ahí tenemos un 1%. Una luz en el camino. ¿Quién ataja? 0,50. No le echemos la culpa a uno solo. No, no, no. Le ganan el piso a caballero lo más fácil del mundo. No, no. A uno solo. Pero Cali, si hablamos de Messi y de Macherano, no hablamos de Armani. Primero responsable el ciclo Messi. Pésimo de San Paoli. Segundo responsable Messi, Macherano, que hace tres mundiales que están jugando. Basta, ¿eh? Basta de que... Pero no metas en la misma bolsa las tres finales con esto. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Que pierden en todas las finales. Es que tres mundiales, no tres finales. Son perdedores y se habitúan a perder. Se llegaron a la final. Acá no están pasando. No, no, bueno. Y lo de Bielsa tampoco. Se escuchó mal, ¿eh? Se escuchó mal. Yo no dije en tres finales. No, no, no. Dije tres mundiales. Quise decir que hace 15 años que jueguen en la selección. No, no, no. Porque Bacini ganó los 21-93 la Copa América. O sea, los responsables son... Acá pusieron a los Batistuta en la bolsa. Y Batistuta ganó los 21-93 la Copa América. Acá Casini dijo algo antes. Perdón, Raúlito. Con lo que yo estoy de acuerdo. No se generaron jugadores mejores que estos. Claro. Eso también es una falla organizativa. A ver, vos me podés tirar cuatro o cuatro nombres pero no están comprobados y no fueron parte de un proceso. Es debatible eso. No fueron parte de un proceso. Diego, es debatible eso. Hoy jugaron jugadores de la Superliga. Bueno, está ahí. Y jugaron mejor que los consagrados. Si no probás, si no le das rodaje, es difícil. Se me cae... El Messi y el problema se me está cayendo también. Pique, mosquito, pique. Pique, mosquito. Estoy mal, la verdad. Estoy mal, la verdad. Estoy mal. No, no, no estoy... Mosquito, vos pegabas dos patés y se acababa la historia. El tema es que... Yo creo que... ¿Te acordás que yo hace mucho te dije a vos que yo considero que tenemos jugadores? Hay recambios. Que los tenemos, que tenemos chicos que salen, que trabajando luego iban a salir, que poniéndole la camiseta de Argentina con tiempo va a ser. Exactamente. Yo creo que tenemos cuatro años ahora de proceso para eso, para laburar eso. Y los tenemos, y los tenemos y hoy lo demostraron. Y hoy lo demostraron un pibes que, como decía vos antes, Mesa con tres partidos en la selección, dos partidos, Acuña, los chicos que... Pavón, que tenemos jugadores que pueden estar a la altura, pero hoy con cuatro años más... No te quedaste en primera ronda mundial. Sí, 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 ya está. Igual cuatro años sin la carita de alta, ¿no? Pero volvamos a echar la culpa a estos chicos que quedaron. No, no para nada, no. Hace dos semanas que están en la selección. No, no, no me entendés. Lo que quiero decir es que hay que preparar jugadores de selección para que jueguen en la selección con el nivel de eficiencia que tienen en la camiseta. Tenemos cuatro años. Tenemos dos años porque viene la Copa... Sí, está bien. La Copa América el año que viene. Es buena, pero después tenemos la clasificación. Ahora igual ya lo damos por muerto. No, no, yo te dije que no. Pero vos crees que hay chance, Raulito, vamos a hablar en este año. ¿De qué? ¿De clasificar? ¿De qué le traigan a Nigeria? Yo creo que el resultado de mañana, si es que se da, es lo que tiene que generar la inyección de ánimo para ir en busca de la heroica. ¿Por qué te digo yo que prefiero... El partido de mañana era tan importante como este. Yo por qué te digo que quiero que gane Nigeria. Prefiero que gane Nigeria. Porque te obliga a vos a... No, porque el otro no va al arrelo. Olvídate. El otro es Islandia. Claro, porque Croacia... A ver, yo si lo tengo a Argentina en el piso, lo vuelvo a repetir y todos se meten y me piden acá. Y seguro. Lo tengo en el piso y le piso la cabeza. Porque si no te comen un octavo... Lo dejo afuera. Ahora voy a decirme... No lo voy a dejar a pasar a Messi y compañía. Una cosa no quita la otra. Yo prefiero que gane Nigeria. Una cosa no quita la otra. Después vemos si pensó telefón o ganado. Por más que no esté eliminado, estamos analizando después de un 0-3 en una Copa del Mundo con la clasificación dependiendo de otro. Sí, claro. Es igual de... Por más que pasemos el octavo, es igual de grave. Y te falta algo más. Y te falta algo más de... Que vos le ganes a Nigeria. Sí, bueno. Los voy a saludar. No los veo. Acá tengo algún temita con los monitores que espero que se arregle. Los saludo a los dos. Con el dolor que imagino tienen y que compartimos. Bien, bueno. La pregunta que le dije es la verdad que estaba acá y hablando. Y faltó... Le agregamos el funcionamiento de la conciencia. O sea, uno dice ahora viene Nigeria. Le ganamos a Nigeria. No, 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 no. ¿Cómo le ganamos a Nigeria? Claro, es lo que venimos diciendo. Sí, sí, sí. Le ganamos a Nigeria. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de ganar a Nigeria y después se los cálculos. Lo que pasa acá es que si no le ganamos a Nigeria no hay nada que realizar. Pero ya lo sé. Hay que decir listo, chau, pero ¿qué voy? No, que ¿cómo le ganamos a Nigeria con esta bomba? Claro, porque si no le gané... Bueno, a ver, a ver, a ver. No hay nada que realizar. Vamos a hacer chau. Si no le puedo ganar, para, para, para. Después de todo lo que pase vamos a ver la semana que viene. No, mañana mismo. Si pasamos. Mañana ya tenés una chance. Mañana tenemos... Pero bueno, vamos a ver. Después, ¿vamos a hacer una cosa? Sacar, vamos a esperar el resultado. Todo eso. Bueno, vamos a hablar ahora en este momento. ¿Qué hacemos? Eso es delicado, ¿oh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a echar el técnico? No, el técnico se va solo. El técnico se va solo. No, pero ¿cuándo se va a ir? ¿Ahora se va a ir? ¿Ahora se va a ir? ¿Ahora? ¿Vos estás preguntando para el partido siguiente? No, no, el partido siguiente no. Gane o pierda, yo tengo la información. Quédese en primera ronda. Sí, se va solo. No, pase. ¿Qué pasará con el técnico? Lo hablamos fuera del micrófono. Lo hablamos fuera del micrófono. A ver, si se va... Yo te voy a decir una cosa. Si se quiere ir, lo agarro del cogote. No se quiere quedar, Raúl. Lo meto adelante de todo el país. Raúl, Raúl. Así, y le digo, da la explicación de por qué te vas. Raúl, como hizo mágica. Tenemos un proceso. Cuando vos viniste y arreglaste, dijiste, vamos a arreglar, quiero cinco años. Sí. ¿Qué hizo la FA? Cinco años. Le dio cinco años. Que lo firme los cinco años. ¿Por qué te quería ir, Raúl? Porque no puede dirigir. A ver, ¿por qué te quería ir? No puede, por lo mismo que el partido Martín. Decirlo por qué. Decirlo por qué. Bueno, terminemos con el tema, loco. Pero tenemos que seguir un proceso. Tenemos que seguir un proceso. Raúl, ¿escuchaste? No tiene consenso en los dirigentes. Claro. Por lo mismo que no quiere Simeone, por lo mismo que se fue Martino, por lo mismo que decía que Bausa era un boludo. Dale. No, no, pero pará. ¿Cómo? Bausa no fue el mundial, ¿eh? Pero además, no fue igual y vos sabés. No, no, yo no dije que era bueno o malo. Se le burlaban. Es igual que eso. Se le burlaban. Y esto es peor. Entonces, seguimos lo mismo. Vamos a seguir lo mismo. Entonces, no jodamos más. No hablemos más de los pibes que vienen. Y bueno. No hablemos más de lo que puede pasar. No jodamos más. Con Messi o sin Messi. Somos un desastre. Raúl, Raúl. Si pasa lo que algunos pueden decir que se puede llegar ahí, somos un desastre. Raúl. Dejémonos de joder una vez por todas. Hay que hacer cosas. Hagamos las cosas serias. Pero serias de verdad. Raúlito. Este es el proyecto. Vos firmaste cinco años. Acá te quedan los cinco años. ¿Puedes la cara? Nos quedamos los cinco años. ¿A quién tenés que echar? A ver. ¿Qué te pesa echar a quién? No, no, no. Más fue era. También listo, loco. Se terminó. No, no. Tiene razón. Pero ¿cómo que no? Hagamos las cosas como corresponde. Una vez por todas. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Tiene razón Cassini. Pero claro, nos gastamos por hablar por el mundo de que Tabale tiene hace que no me gusta a él. 15 años que está en Uruguay. No tiene consenso San Paoli de los dos máximos dirigentes. ¿Pero quiénes son los dos máximos dirigentes? Pero si son los dos que yo pienso, son los dos que los fueron a buscar. No, no, no. A buscar fue uno. Uno lo fue a buscar. No, no. Uno lo fue a buscar. Pero hicieron un contrato por cinco años. No, no. El otro quería Pochettino. El otro quería Pochettino. Está bien, Pochettino nos va a venir. Muchachos, no se venían. ¿Sabes quién va a venir? El flaco Gareca. Estamos hablando de cosas diferentes. Después estás hablando de algo que a vos te parece que tenés información y Cassini está diciendo, y yo esto lo comparto. Lo que tendría que hacer. Yo no desecho tu información. No, no, no. Lo que yo creo que tiene que pasar. Si se apagó a ver si querés ir, vení. Aquí, no, vos no te aclaras, ¿dónde vas? Hicimos cinco años. ¿A quién le tenés que echar? A fulano, me ganaron, se tome, bueno, echalos y empezá al cero. ¿Qué pasa si no se quiere ir? Y después vemos. ¿Qué pasa si no se quiere ir? Lo mismo. ¿Qué quiere aportar a los cuatro años? No, si no se quiere ir. Por eso, no tenés necesidad de hacer ninguna otra. Claro, bueno, eso te estoy diciendo. Listo, bárbaro. A ver, de una por todas hagamos una cosa seria. Porque se fue. Porque perdamos la primera ronda. A ver, porque perdamos la primera ronda. Argentina. Es difícil de pasar eso. El único que siguió fue Vienza. Yo entiendo que es duro. Yo entiendo que es duro. Yo entiendo que es difícil. Pero seamos serios una vez. A ver, hablamos de un montón de cosas en el país. Se comió siete, Dunga lo echaron. Este fútbol es lo mismo, muchachos. Seamos serios. Raúl. Seamos serios de una vez por todas. Si hay problemas con el cuerpo técnico. Siéntense, agárrense la trompada. Saquen a quien tengan que sacar. Te puedo hacer una pregunta. Hagamos las cosas como corresponde. Llegamos para adelante. A ver, las inferiores hoy de las elecciones también. Sí. Tenía Placente, tenía Pablito. Tenía un montón de chicos que están laburando bien. Está bien porque tuvieron un proceso. Lo ganaron. ¿O no? Te puedo hacer una pregunta. Empezaron a laburar. Este hombre está laburando. Bueno, listo, muchachos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Nos toca perder. ¿Qué? Nos sabemos... Tenemos que aprender a perder, ¿eh? Es que no podemos. Raúl. Es un fracaso. Tenemos que aprender a los fracasos también. Justo vos lo decís. Raúl. Los fracasos también te tienen que enseñar. Vos lo decís justo. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Me ha tocado perder, ¿eh? No, no te la robé como usted. Pero no. Me ha tocado perder. Me ha tocado llorar cuando perdí. Me ha tocado agachar la cabeza y seguir para adelante. Y al otro año salí campeón de vuelta. Es así. Es así. Te duele. Pero ¿cómo no te va a doler? Ahora, no siempre vas a ganar. Ahora, perdón. Messi en este proceso. Vamos a suponer que Argentina no se clasifique. Ojalá que no. Pero ojalá que se clasifique. Lo dije bien. ¿Messi sigue? ¿Usted qué piensa? Bueno, me sé yo. No sé. Diga. ¿Qué imaginas? Si Messi continúa en el nuevo con Sampaoli o con Guadal. Es muy difícil de saber. No, ¿cómo es muy difícil de saber? Yo soy Messi. Hoy por hoy yo creo que el chico tiene más ganas de irse que seguir. Me voy, me voy, me voy. Pero van a hacerlo imposibles. No, pero después sí te pasa. No empecemos, no empecemos, no empecemos con que no nos merecemos a Messi. No, 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 para mí se va, para mí se va. Bueno, sí, pero vos lo descartarías como entrenador. No pudo ganar una Copa del Mundo como ganó Maradona. Vos lo descartarías como entrenador. Como ganó Kempes. Tiene nuestro espíritu. Depende cómo. Depende cómo de estas condiciones. Yo haría lo posible para que juegue. El tipo que tipo se mete en el lío. Bueno, bueno. Yo también haría lo posible para que se quede. Yo haría lo posible para que se quede. Si querés, lo sacás un partido. No, no, para jugar así. Sí, déjalo ahí. Bueno, si vamos a discutir la capacidad. Déjalo volar, déjalo volar. Yo te quiero hacer una pregunta, Raúl. Sí, sí. Atendemos. Bueno, dale, dale. Bien, a ver si ahora los tengo a los dos. Bueno, estamos, los estoy viendo de lejos. Dani, la cara de ambos. Bueno, empieza el que, a ver, de izquierda a derecha. Primero el Cholo. El más entero. El de 51, 49, que empiece. Bueno, claro. Sí, no voy a caer en ninguna cuestión de chicana, de previa y demás, porque adivino no hay ninguno. Y esto no es para el querido Kai, sino porque ya empieza uno a leer y demás cuestiones. Voy a analizar este partido, que es lo que tenemos. Lo demás, en todo caso, es más complejo. Argentina, lo vimos todos, jugó uno de los tres peores partidos en mundiales de los últimos 32 años. Messi le faltó el respeto a su propio póster. El caballero fue irrespetuoso con él, con el equipo y con los demás. Pide que pase lo que pase, el próximo partido lo ataje Armani. Argentina no tuvo idea. Sampaoli volvió a quemar los papeles. Regaló la posición de Pavón. Lo puso tarde. Cuando puso a un 9, sacó al Kun Agüero y puso a Dybala, que no había practicado nunca. Si algo se puede hacer mal en la Argentina, hoy se hizo todo peor. Sí, a ver, muchachos. En ese sentido es la peor derrota. Yo veo que los escucho que están analizando lo que hay que hacer. Si se tiene que ir Sampaoli, si va a seguir Messi. En realidad, antes de analizar eso, ahí sí para tomar ese tipo de decisiones. Lo que pasa es que llevamos media hora. Habrá que ver por qué pasó o por qué... Llevamos media hora analizando... No, no, no. Llevamos a ese punto después de media hora de análisis. Chavo, no estaba recriminando nada, Chavo. Simplemente me sumé en este punto y por eso, como el Cholo hizo el balance que yo también podría haber hecho, exactamente igual, para no repetirme, entro con ese tema y digo que antes de eso habrá que ver por qué pasó. Y ya no digo solo en este partido, sino por qué pasó. Porque lo llegué a escuchar a Raúl y estoy de todo de acuerdo. Si estas cosas pasaron por un hombre, por Jorge Sampaoli, bueno, que se vaya Jorge Sampaoli. Ahora, me parece que sí vale el análisis completo de todo lo que hemos venido diciendo todo este tiempo, de los tres entrenadores en una eliminatoria y demás. Entonces, tenemos dos focos. Si nos permiten, es cierto, ustedes ya arrancaron con eso. Me sumo en la parte del Cholo a lo que pasó en el partido y voy a decir lo que a mí más me disgustó, porque nos encontramos en el entretiempo y dijimos, vi una leve mejoría en el primer tiempo respecto del partido con Islandia y creo que era obvia. Lo vi a Enzo Pérez tratando de hacerse cargo del equipo y lo vi muy ausente a Lionel Messi. Vi muy expuesta la franja derecha y vi un poquito mejor la franja izquierda. Vi a Croacia haciendo lo que Argentina quiso hacer y no pudo. Esto es lo que yo vi en el arranque del partido en el primer tiempo. Y después, lo más grave, Chavo, con esto termino la parte del partido. Sí, dale, que después quiero agregar algo. Termino eso y nada más y te juro que después la seguimos, vamos y venimos. Es muy cortito, es muy cortito nada más. Lo que sí vi, y esto es responsabilidad de San Paoli, es perder otra vez, tener el partido en un puño. Si vos tenés un plan, después es el no plan. Antes del error de Caballero iba a entrar Higuaín y de hecho entró Higuaín. Y apenas el error de Caballero sí entró Pavón. Y ahí fue imposible armar el equipo en la cancha, con Dybala después, con Pavón, con Higuaín, con Messi, con todos. Y Acuña tirándole centros a nadie. Lo que Diego Latorre llamaba, un revolio de jugadores. A lo que voy es esto, mirá, a mí me parece, nosotros titulamos acá, y también manejamos este concepto en esa primera media hora que te dije que hablamos. Los que pusieron la cara fueron los muchachos de la Superliga. Mesa, Enzo Pérez, Tagliafico, Acuña, que se fue ayer. Esos muchachos fueron los que pusieron la cara. La pelota la tuvo más Mesa, más Acuña, que Messi. Yo creo que alguna vez tenemos que hablar de Messi. Tenemos que hablar de la cabeza del pibe. Y de esto hablamos antes del partido, como le gusta a Kai. Me preocupaba la cabeza del pibe. El pibe es, se mete en la depresión general y no te saca. Si por eso, a los tipos de mi generación, para los tipos de mi generación, Messi es un excelente jugador, es el mejor de esta época. Pero nosotros amamos a Maradona, con tal devoción que vemos el casamiento de Dalma y nos ponemos a llorar. Y no nos pasa lo mismo con Messi. Porque Messi no te saca del barro, se mete en el barro con vos. Y no es la primera vez que esto sucede. Sí, a ver, hay dos cuestiones ahí, Chavo. Una es que nosotros, nuestra generación, los que son un poquito más grandes, como vos, como Dani, como el Kai, somos esclavos emocionales de Maradona. O sea, Maradona tiene que ver con nuestra formación como hinchas. Tiene que ver con nuestro primer héroe, con el póster. Y además con el tipo que salió del barro, donde nosotros también estábamos y fue a lo más alto del mundo. Y además ahí se reveló y se peleó con todos, porque es típicamente un argentino. Entonces de ese lugar nosotros nos hemos representado con Diego. Yo lo que voy a hacer, y venía pensando recién, mientras corría por unas escaleras para poder llegar aquí y hablar con ustedes y estar con Dani y toda la producción, es tratar de ordenarme. ¿Y qué quiero decir? Voy a dejar de lado, por este momento, las finales. Porque si no, puedo entrar en una contradicción. Y no quiero. Quiero analizar lo que está pasando ahora. Y quiero analizarlo con Messi, en contra de Messi. Porque también si no, puede ser injusto. Si hoy comparamos a un Messi que está al borde de una eliminación histórica, con el mejor Maradona de todos, y bueno, no hay chance, no hay chance y es pegarle en el piso. Lo que voy a decir es que Messi no se reveló, que Messi no agarró la pelota, que Messi no se mostró. Que Messi, por eso decía, o sea, no es que vino alguien y le hizo bigotitos en el póster. Messi agarró, agarró el póster, le hizo un bollo y él lo tiró. Y eso es lo más grave. ¿Entendés? Porque no pasa por una crítica, no pasa por alguien de afuera, no pasa por un mala leche, sino pasa por lo que no jugó él. Bueno, pero... Chavo, permíteme comentar esto... Daniel, perdón. Kai, déjame esto nada más. Me dediqué a... Sí. ¿Por qué crees que le pasó eso? No, que usted decía... Porque en otro momento puede jugar mal... Bueno, ahí va, ahí va. Déjame terminar, Dani, por ahí puede jugar mal, pero la pide en cara, gambetea, se la quita, le dan una patada, tira un tiro, va arriba el travesaño. Ahí está. Esta vez tocó cuatro pelotas el primer tiempo y tocó cinco el segundo. Entonces, es llamativo lo que le pasó. ¿Ustedes pueden explicarlo de alguna manera? A ver, Kai, mira, en el primer tiempo fue tan evidente que no tocó la pelota Messi, que justamente me puse a buscar eso, era a ver quién se le acercaba. Y justamente lo que yo noté, el bendito tema de que a Messi le faltan socios. Lo que yo noté, ustedes hablaban de los chicos de la Superliga, es que Enzo Pérez, con muchísima voluntad, trataba de él bajar, él ser el primer pase, pedía la pelota con mucha energía. ¿Vieron esas cosas que muchas veces no se pueden ver por televisión? Las ves ahí, el tipo pidiendo la pelota, y trataban de rodearlo, de acompañarlo, de buscarle los espacios. Estaba ausente, pero realmente ausente, el término es ese, fue ausente. Ahora, en el entretiempo hice como un rápido repaso de análisis también de otros colegas, a los que respeto mucho extranjeros, e insistían con, le faltan socios a Messi. Yo no vi que en el primer tiempo le faltara eso por la disposición táctica. Y entonces lo que hice, Chavo, fue, dije, arranca el segundo tiempo, lo voy a mirar solo a él. O sea, traté de abstraerme del resto del partido. Y hasta el error de Caballero, es decir, hasta el gol de Croacia, fue exactamente lo mismo. ¿Sabés cuándo se rebeló un poquito? Se peleó con Rakitic, gambeteó, bajó a buscar la pelota, nada, 15 minutos y fue un esbozo. ¿Por qué, Kai? Yo creo que a partir de ahora, porque ya son muchas las ocasiones en las que pasa. En el Mundial de Brasil, lo habíamos dicho, él nos llevó hasta el lugar que nos llevó, llegó a la selección argentina. También es hora de hablar de lo que le pasa a él, porque si vamos rotando a los socios, rotando los sistemas y no responde, entonces, bueno, un inconveniente tiene él. A mí se me hace muy, muy difícil hablar del partido. Y si querés hablar de Messi. Yo creo que hay que rendirse ante la evidencia de que el proceso ha sido un fracaso estrepitoso, que no se entiende de dónde, de dónde, y nos imaginábamos que esto podía ser mejor de lo que fue. Y yo creo que la pregunta es, y que le quería hacer a Raúl, independientemente de qué es lo que pase, yo también me quiero aferrar a ese empate de mañana y que Argentina pueda clasificar. La verdad que todavía tengo como argentino esa ilusión. Pero lo que hay que pensar es si un proyecto depende de una sola persona, como Messi en tal caso. Un proyecto de equipo, depende de que Messi juegue bien. No debería. O depende del equipo, no debería. Y el proyecto futbolístico de Argentina no debería depender de un entrenador. Sea quien fuere. Para mí debería haber un proyecto en donde el entrenador sea la frutilla del postre. Para que, como en este caso, se demuestra... ¿Y quién baja el proyecto? Bueno, ahí no, a la AFA, a los dirigentes de AFA. ¿Y quién? Ante la evidencia de que ha sido un fracaso lo de Sampaoli, poder sacarlo y que un proyecto siga. Pero bien, hiciera que Sampaoli siga a cinco años. Sampaoli es peor que lo de Maradona, es mucho peor que lo de Sabera. ¿Qué pregunta me querés hacer vos? Está bien, está perfecto. Si el proyecto, el entrenador debe ser la frutilla del postre del proyecto. Pero el proyecto... Y por favor hablo de decir, banquemos no peor y Sampaoli... La frutilla... No, no, porque fue un desastre. Fede, Fede... Y por favor, es capaz de Sampaoli se quiere ir. Entonces no puede obligar a nadie a estar en el... Esto es la frutilla del postre, en todo caso. Fede, Fede, vos mismo lo estás diciendo. Vos mismo lo estás diciendo. Estás hablando de un proyecto. Si quieren hablamos, entonces ahora sí conviene hablar, corresponde hablar de todo. Del proceso completo. Porque esto sí es la frutilla del postre. Esto es el final de un proceso. ¿Por qué se le volvieron a dar oportunidades a la generación, a la famosa generación? Primero, porque se lo ganaron con ciertas situaciones. Bueno, pero ¿por qué? Porque nunca hubo un tiempo, un tiempo para hacer un recambio como corresponde. El tiempo de cuatro años. Y ¿sabés qué te digo? Te digo, es anterior incluso a lo que se logró. El deterioro empezó antes. El deterioro empezó después de Pekerman, si querés. Sí, pero... Lo que hay que analizar es eso. Dejame un segundito con la generación. Bueno, yo un poco contase lo que decís. Dani, vos estás apoyando lo que digo yo. Tal cual. ¿Qué tiene que seguir, Sampaoli? Pero claro que sí. ¿No tira? Pero Raul. Raulito, perdió Raulito. Después tomamos el ejemplo de España, ¿no? Que todos nos paramos y aplaudimos. Porque el tema de la red de Madrid nos paramos a aplaudir. Otro idiosincra. Yo estoy cansado. Bueno, entonces terminemos con el idiosincra. Sí, pero no Rancosi, ¿eh? Terminemos con esas cosas. Seamos serios. Tiene que ser el que gana, no el que pierda. Seamos serios. Si se quiere ir también. Si se quiere ir, los pongo delante de todo. Se quiere ir corriendo, Sampaoli. No, no, no. No Rancosi, España. Yo, yo dirigente de AFA, si quiere ir, los pongo delante de todo. Vos te querés ir, te siento delante de todo. Conferencia de prensa como una presidencial. Porque la Argentina... Yo no tengo respaldo. Yo no tengo respaldo. Acá hay otras cosas más importantes. Pero yo te estoy hablando. Lo pones ahí adelante y por qué te va. ¿Por qué te va? A ver, a ver, decime. ¿Por qué te querés? Si vos cuando viniste me exigiste a mí cinco años. ¿Me exigiste cinco años? Yo te los pagué. ¿Vos querés trabajar cinco años? Porque tengo la cabeza rosa. Yo te digo cinco años. ¿Por qué tenés la cabeza rota? ¿Por qué? Porque fue... Porque saquémonos la cabeza. Porque no fuita paz. ¿Por qué? Porque no fuita paz. ¿Quién molesta? ¿Quién habla? ¿Quién es el que manda? Vamos, viejo. Terminemos con una vez por todas. ¿Quién manda? Cholo, dale. Terminemos de una vez por todas acá como se manejan las situaciones. Vamos a poner arriba de la mesa la cosa y sacamos para adelante. Dejálo que conteste Cholo, que ahí dile. Cholo. Se congeló. Los jugadores mandan, Raúl. Ah, bueno. Yo con la generación... No puede pasar eso. Con la generación de esos jugadores a los que señalan que son los que le dicen al entrenador que es lo que hay que hacer. Que yo lo pongo en duda. Pero pongamos... Tienen que manejar la situación como los clubes. Lo dirigente... Primero lo dirigente. Pero déjame contestar. Corpo técnico y después los jugadores. Lo que no te puede contestar... Terminemos. Porque nosotros somos empleados. El empleado tiene que ser así. Yo creo, creo, creo que la generación tenía que llegar hasta este final. Era su vida útil. Era llegar hasta acá... ¿Cuál? No había... Era imposible... Pero es cierto lo que dijo Argucci. Es cierto lo que dijo Argucci. Estás hablando vos solo. No, no. No se generó... Estás hablando vos solo. Deje la contradicción y no me dejas contestar la contradicción. Digo, no se generó. Lo que vos pedís no se generó. Bueno, pero... Se rompió en 2008. Lo rompió Bilardo con Humbertito Galondona. Lo rompieron. Hicieron otra cosa que no dio resultado. Ahora te puedo decir otro. Sí, no, porque lo hizo como director de selecciones. Ahora te puedo decir otro. Déjame terminar. Digo, no llegó... Se te dijo terminar siempre. No dio resultado. ¿Se entiende? No dio resultado lo que propusieron. Se pone que generaron jugadores juveniles. España en el Mundial anterior se fue en primera ronda y siguió por el mismo camino. Bien, estoy de acuerdo. ¿Estamos? Digo, pero tienen un proyecto de juveniles, digamos. Te entendí, claro. Acá no. Y no tiene que ver con los clubes. Tiene que ver con las selecciones. Lo estoy reclamando. Pero lo que te digo es que sobre la generación, esta que te digo que tengo una contradicción, creo que había que dejarla llegar hasta su ciclo vital final, ¿no? Pero pará, déjame terminar. También he hablado con muchos entrenadores, algunos que han pasado por la selección, y que me han dicho, no merecen. No merecen. Esto de decir, merecen terminar. No, no merecen nada. No merecen. La selección es de la selección, de los que juegan mejor, de los que están mejor en ese ciclo. Pero usted debe preparar a jugadores que jueguen mejor. Sí, y bueno. No siempre en la selección. Y bueno. Caemos siempre en la misma... Sí, chavo, pero en esa actualidad, ¿eh? No es el que hizo el dos goles el domingo de Boca, a Martín y a San Juan. No, no, no. Eso no. Pero sí es actualidad. Pero no tenemos jugadores todos los lunes. Sí es actualidad. Yo creo que Icardi está mucho mejor, visiblemente mejor que Icardi. Icardi no entró por un tema social. Por ejemplo. Dos cositas, Federico, perdón. Icardi jugó mal, de serio, muchachos. No, no, no entró por un tema social. Dos partidos jugó Icardi. Dos cositas rápidos. Igual Ijoquín sabe. Dos cositas, dos cositas, perdón. Martino se va, de motus propio. No hay un jugador que levantó el teléfono. No, Tata, ¿te querés seguir? Que no por culpa de los jugadores. Perdón, perdón. Perdón, te digo lo que viene. Se va Bausa. No lo llamó nadie para decirle, Patón, estamos con vos. Ni siquiera para hacer una... Vos tenés que decir, si hay una proclama a los jugadores, no se queda Bausa. Vos tenés que ir a meter a San Paoli. No lo querían. Se queda Bausa. No lo querían. Cuando le hacen decir a Bausa, jugamos en Boca, jugamos en River, jugamos en Boca, jugamos en River, lo tuvieron de muñeco. Papino, me perdonan, me perdonan. La clave de la derrota estuvo en mis decisiones. No es humano echarle la culpa a Caballero. Martino no se fue por los jugadores. Se tiene que ser responsable. Martino no se fue por los jugadores. No, 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 no. Sí, para Chavo, Chavo. A Sabela también lo hacían quedar... Ahí tenés el tipo que cubría a la selección. ¿No le daban los jugadores para los jugadores? Ahí tenés el tipo que cubría a la selección negro. A Sabela lo querían hacer quedar en ridículo también. Son bravitos. Son bravos. Son bravitos. Dale, afuera. Dale, que son bravitos. No, están lo grono, digámoslo. Afuera, afuera los jugadores. Lo adoran los jugadores. Y el técnico también, afuera. Porque perdió. Y afuera. ¿Qué querés que te diga? ¿Y a qué ponemos? A cualquiera. Gareca, Pochettino, Simeone o Gallardo. Son cuatro nombres, te lo digo ahora. En este orden, mirá. El primero, Simeone, va a decir que no si juega el 10. El segundo, Pochettino, va a decir que no porque le gusta Inglaterra. El tercero, Gallardo, va a decir que no si hay algunas cosas no cambian. Y el cuarto, Gareca, que es el más fácil que venga, porque va a aceptar algunas cosas. Pero vos defendés... Yo no defiendo nada. Yo no defiendo ese resultado y Gareca acaba de quedar afuera en la primera ronda. Bueno, pero Gareca no quiere. Con Perú, Renato, ¿eh? ¿Qué querés que haga? Está bien, pero... Acá no decía el gran fenómeno. A mí me encanta, Gareca. El discurso de él no lo puede traer. ¿Qué discurso? ¿Sampagro quedó afuera contra Brasil? ¿Quedó afuera contra Brasil en el mundial pasado? No me importa que Chile sea un equipo menor. ¿Perdió? Sotil, la escucha en ese orden. Sí, muchachos, a ver si ahora nos escuchan bien. Yo lo que decía es que un poco lo conozco a Messi. Creo que nadie lo termina de conocer del todo, de los que hablamos por televisión, por radio y escriben en los diarios. Ahora, no creo ser muy osado si digo que Messi se tomaría un avión hoy mismo y sería de la selección. Y que no hay posibilidad que con una frustración de primera ronda, más allá de proyecto, de entrenador, que pueda seguir. Y en el caso de San Paoli, quedaría divino que yo me ponga en el rol de periodista serio y que hable de los proyectos y de los procesos y que tiene que seguir el contrato. Un entrenador con la cabeza dinamitada y sabiendo la cantidad de responsabilidad que tiene en el fracaso y sabiendo lo que hizo y lo que no hizo, es difícil de poder sostenerse a sí mismo. Y Bielsa, que finalmente se quedó por un montón de cuestiones que no vienen al caso, duró dos años y se fue. Entonces, suena muy lindo, queda genial. España no se reestructuró después de un técnico en primera ronda. Entonces, para mí, si este fracaso, que tiene toda la pinta, más allá de que miramos al cielo y queremos rezar, se termina consumando, no hay chance de que puedan seguir. No, está bien. Sí, claro. A ver, si vamos a estar empezando de nuevo todo el tiempo, Chavo, si vamos a estar empezando de nuevo todo el tiempo, yo lo entiendo lo que dice el Cholo. Pero es lo que dice Raúl. Si no, empezamos de nuevo todo el tiempo. Si es solo el entrenador, entonces no sirve para nada que se vaya a San Paoli. No hay ninguna solución. Bueno, pero hay cuestiones estructurales, porque si no, vivimos empezando de nuevo. Todo el tiempo empezando de nuevo. Si se va la generación, tal vez es porque la generación también es responsable. Entonces, el entrenador no es el único responsable. Los dirigentes también son responsables. Escuchábamos, nosotros escuchábamos lo que decían. Yo no puedo creer que ahora sea Martino el mejor de todos cuando fue muy criticado y se fue por los dirigentes, no por los jugadores, se fue por los dirigentes. Y no puedo creer que se pida, porque este se tiene que ir, porque perdió y que venga Gareca. Que les aviso que acaba de perder los dos partidos con Perú, es cierto. Entonces, seamos un poco lógicos. Seamos un poco lógicos. Vamos a analizar. Ahí sí estoy con la maldita... Dani, nadie dijo que se tiene que ir, porque perdió. Se tiene que ir, porque este ciclo de un año fue un papelón. Se tiene que ir, porque por lo menos yo, antes del partido, un papelón. Lo dijo Orbán Mino. No, no, se tiene que ir, porque perdió y te lo reafirmo. San Paoli también perdió contra Brasil en el Mundial pasado. Y tiene que Argentina. San Paoli dijo, si me permiten, Messi fue perjudicado, no encontré el equipo para él. ¿Qué sería encontrar el equipo? Porque hace tres Mundiales que están buscando el equipo. ¿Qué sería que alguien me diga qué es el Mundial pasado? Chavo, Chavo. ¿Vos no viste el Mundial pasado? Sí, yo lo sé. Decían lo mismo, que hay que ayudar a Messi. ¿Y a vos te parece que Messi no puede ayudar? Me parece que San Paoli tiene que dejar de buscar frases para quedar bien con Messi y ver qué hace con el equipo, ¿no? O sea, es un manual de quedar bien con Messi. Entonces, digo, en todo caso, explícame por qué no armaste un equipo. Y también pedíle a Messi, porque algunas veces que pedíle a Messi, que dé lo que puede Messi. ¿Sabés lo que fue después? Yo no sé si llegó a percibir por televisión, porque estaba el momento de la repetición. Después del segundo gol, eran una foto. O sea, 11 tipos que no se hablaban, que no se gritaban, que no se alentaban, que no se puteaban. Así no se juega el fútbol, no se juega nada. No se trabaja nada así, muchachos. Y no es por pararnos de un púlpito, y perdónenme el grito, pero no puedo creerlo. Cholo, eso es responsabilidad directa del entrenador y del capitán. Esas dos cosas. Del entrenador y del capitán. Que no transmiten lo que vos estás diciendo que es lógico. Y más Cherano, muchachos. Vamos, vamos, que Macherano hoy dejó en claro lo que es su actualidad. Se para todo, se para todo. Arrancados por los más grandes. Un año hace que lo estoy diciendo en este programa, y ustedes me dicen que no. No, pero de Messi no hablás. ¿Vos viste cómo jugó Macherano? Hablamos de Messi y hablás de San Paolo y de Macherano. Si la semana pasada aquí te tenías jugado a negro, dejáte hincha a negro. De Messi, hablame. Todo el año te dije. Hablamos de Messi un día. Nunca hablamos de Messi. Yo de Messi. Vamos, viejo. ¿Cuántas veces critiqué a Messi? No, no, pero después te fuiste, después vos fuiste, volviste, fuiste, volviste. Ahora se la están dejando picando. Claro, claro. Y sí, me la están dejando picando. Claro, viejo, pero... El tema es ese, muchachos. Claro, Chavo. Tratamos de tener razón. Claro, Chavo, el tema es tener razón. No podemos ir y volver todo el tiempo. Yo por eso también tengo... Yo estoy buscando... La verdad, les soy sincero. Es mi trabajo buscar respuestas, buscar explicaciones, pero yo también, porque lo que trato es de ser coherente, justamente. Si yo creí, si yo creo en una idea, en un proyecto, bueno, no puedo hoy, después de haber vivido esta tragedia, que me salí con un nudo en la garganta, y saben que a mí el fútbol no me lo provoca eso en general. Me provoca no poder explicarlo, ¿se entiende? Entonces, pero no puedo ahora decir que Sampaoli es un desastre, de un día para el otro. ¿Por qué? Porque hoy, hace 90 minutos y un poquito, y que creía en el proyecto de Sampaoli. Hace un año que te digo que esto es un desastre. Un año hace que... No, no te estoy hablando a vos. No, no te estoy hablando a vos. No, no me gustan. No, no me gustan. No, no me gustan. El día que llegó la AFA y dijo que era el equipo de Messi, que él no tenía nada que ver, dije, me bajo de este barco. Está grabado todos los días de 13 a 15 acá, 90 minutos, muchachos. Todos los días. Con errores, pero yo digo las cosas. No quiero tener razón. Digo lo que pienso. ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende? Fede, a ver, ¿se entiende? Lo dijo el cholo detrás mío. No es querer tener razón, justamente. Justamente. Por lo menos yo estoy para encontrar explicaciones, para explicar cosas, por qué pasan las cosas, no para tener razón. Yo lo avisé, yo lo dije. ¿Sabes qué? Después se da el resultado milagroso y te das vuelta y quedás mirando para allá, ¿entendés? Sí, tiene razón. Entonces, hay que argumentar, jugarse un poco en el sentido de decir, mira, lo único que es esto. No querés pegar, porque no tenés argumento, porque te hubiera encantado decir todo lo que dije yo este año, que fue un papelón. Este ciclo fue un papelón. Lo dije ayer, lo dije hoy a la mañana. Un papelón, pues. Déjame aclarar algo. Un papelón. Déjame aclarar algo que a vos te va a interesar. Y te dije que Macherano juega con el carnet. Madre. A vos te va a interesar. Se fue en primera ronda del Mundial 2014 España, ¿sí? Siguió del Bosque. Jugó la Eurocopa 2016. Se fue en primera ronda también de esa Eurocopa y ahí lo echan y lo traen a Lopetegui. O sea, que duró dos torneos. Lopetegui lo dejó en banda ahora. Sí, señor. Vamos a la pausa, dale. Ya volvemos. Bien, señoras, señores. Estamos terminando esta edición especial de 90 minutos de fútbol. Muchachos, la verdad, más allá de que yo esta vez me tocó estar acá, tengo seis mundiales. Me ha tocado frustrarme en octavos, por ejemplo, en el Mundial 94 o en cuartos. En el 98 que en un equipo, con un equipo en el que creía mucho y había estado muy cerca, muy metido. Así que estamos pasando por lo mismo a la distancia. Imagino ustedes que están allí y acaban de verlo in situ. Más allá de lo profesional y más allá de lo periodístico, de lo que tienen que explicar, imagino lo que están sintiendo. Así que les voy a regalar estos par de minutos que nos quedan, usen uno cada uno, para contarnos lo que están viviendo casi como más allá del periodismo. La despedida. Seguro, Chavo. Hay que hacer un esfuerzo tremendo para ponerle profesionalismo y entender que no se puede ser complaciente ni pegar patadas en el piso como un hincha desbocado. Pero la verdad que es una enorme frustración. Yo te ponía el ejemplo de Messi o lo que creía que podía ser Messi. Creo, y Dani va a compartir que ahora también me tomaría un avión y me iría de acá. No viví lo del 2002. La verdad que lo tenía lejano. Veía el llanto por televisión. Pero es tremendo. Es tremendo la falta de respuestas. Es tremendo tratar de explicar algo que vos no sabés qué explicación tiene. A ver, ya que pediste algo personal, veníamos en el bus. Venía en el bus naranja ese que nos cruza desde el estadio hasta aquí. Con hinchas argentinos muy tristes, pero no sacados. Entonces veníamos charlando y en un momento les dije a uno hay que refundar el fútbol argentino. Creo que es la caída del fútbol argentino. Estamos en un lugar con muchísima historia. Y dije, es la caída del fútbol argentino. Y cuando lo dije se me hizo un nudo en la garganta. Me preguntaste algo personal. Fue eso. Mi otra preocupación a partir de este instante, y lástima que no lo pude hacer ahora, es tratar de encontrarle una verdadera explicación sin indignación y con el mayor razonamiento posible. Y cuando estén todos dispuestos a escuchar. Abrazo, muchachos. La verdad que fue bárbaro el laburo. Que la pasen bien todos. Chao. Abrazo, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Chao.